Mi amor te di en un viejo hotel Las flores de mi corazón Fue tu silencio nuestro adiós Y al caer el sol que se separó Y al caer el sol Los años pasan, sigo aquí Sentado junto al sultido Que grande se colchó sin ti Y al caer el sol Pienso solo en ti Y al caer el sol Un golpe certero Rendido a tus pies Y en un instante caer Amor al viento le he pedido Que traiga pronto junto a mí No pierdo fácil la ilusión Y al caer el sol Vuelvo a estar sin ti o nada Y al caer el sol Falando en mi